Un proyecto emprendedor que nació desde 1892 y que día a día se encarga de brindar los mejores servicios a sus clientes en un ambiente acogedor. Hoy en Coordenadas le presentamos Hotel Estrella. Hotel Estrella tiene 121 años, estamos fundados desde 1892. Nosotros contamos con 40 habitaciones, restaurantes, lo que es piscina y atendemos lo que son eventos sociales y empresariales. Hotel Estrella se caracteriza por su hospitalidad. Los clientes nos prefieren por la buena atención que nosotros brindamos y es ahí que ellos demuestran su fidelidad hacia nosotros. Hotel Estrella siempre pensando en sus clientes, por ello ofrece una gran variedad de servicios. Contamos con cuatro tipos de habitaciones, entre ellas habitaciones sencillas, habitaciones dobles, habitaciones triples y cuádruples. Y para los costos más exigentes tenemos lo que son las Junior Suite. Las Junior Suite están equipadas con lo que es minibar, tienen desayunador, todas cuentan con aire acondicionado, televisores LED, duchas, amenidades. Pero además tenemos lo que es el servicio de room service, totalmente gratis para nuestro huésped. Hotel Estrella además cuenta con un restaurante que está diseñado con un estilo elegante que ofrece un menú variado. Contamos con lo que es un restaurante, el restaurante Sandy. Nosotros atendemos, tenemos horario de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche con un menú bastante variado. Contamos con especialidades, especialidades del restaurante. Entre uno de ellos tenemos el Sandy West Steak, que es el platillo principal. Su gama de ofertas amplia siempre tienen grandes promociones. Nosotros realizamos todo tipo de eventos, desde eventos sociales, empresariales, entre los eventos sociales, lo que es bodas, 15 años, cumpleaños, graduaciones, etcétera, despedidas de fin de año. Ahorita nosotros contamos con buenos paquetes para bodas y lo que nosotros estamos incluyendo de todo. Desde la habitación de cortesía, incluimos degustaciones, hasta el vino de brindis para los novedores. Hotel Estrella ha demostrado por años con calidad y calidez que ofrece los mejores servicios con calor humano. Por ello la invitación está más que hecha, para que sea usted parte de sus clientes, que disfruta de sus grandes promociones. Con imágenes de Benjamín Espinosa, Reina Bolaños, de Sol a Sol.